Toda danza corta el aire, la de los animales que danzan para cortejar, para escapar, para encantar, para ser libres. El aire que aprendimos a respirar sin saberlo se vuelve cálido, perfumado, oscuro en un beso. Ese mundo que entra en la boca, que viaja veloz hasta el pecho, que se llama aliento. Una arqueología del cuerpo permite ver un mapa, pliegues, cicatrices, accidentes, caricias, marcas. Ríos de venas atravesándonos, párpados, sexo, huesos, sudores, dolor. Atlas de nuestros humedales y desiertos, nuestra carne, vestido del tiempo y de la vida. Las efímeras Efeméroptera proviene del griego efémeros, de un día. Están por todas partes, bailando, bailando alrededor unas de otras. En muchas especies el acontecimiento coincide con el atardecer. La intensidad de la luz es un indicador de su aparición. La vida de una efímera es muy corta. Algunas hembras apenas viven cinco minutos. Los machos adultos se congregan en enjambres durante el crepúsculo y realizan elaborados vuelos nupciales. ¿Somos efímeras como las ninfas que habitan en los jardines, en el agua, en el aire? ¡Gracias! 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 Viajar, navegar, elegir un destino, dar la vuelta al mundo. La redondez del mundo, la redondez de una ballena dentro del mar, dentro del mundo. Las ruedas, las corolas de las margaritas, el globo aerostático, el globo ocular, luna llena en el campo oscuro. El amor, el durazno, el carozo que está dentro. Cantar, dormir, bailar, las cosas circulares. Llega la hora de la despedida, eso dice mi reloj. No se nos hace tarde, sino temprano. Tic, tac, tic, tac. Deben seguirme como Alicia es el punto del comienzo. El día será noche tan pronto y el museo tan pronto oscuridad. Y el punto de partida deviene el punto de llegada y la carroza calabaza indefinidamente. Tic, tac, tac. Tras de mí los que se van no han llegado todavía y aún se sienten bienvenidos. Hemos dejado en este jardín escondido partículas de nuestra piel presurosa por volver a la tic. Un museo efímero. Lo imposible de tocar. Lo imperceptible de nuestra danza crepuscular.